Preciado y Angulo reciben en alta médica el Deportivo Cali. Di Mayor confirma la sanción, tanto para Álvaro Montero como para Jorge Masilio. Cali, pierde a Teófilo para las semifinales contra Nacional. Empieza a ver los primeros rumores de la Junta Directiva para el próximo año del Deportivo Cali. Hola, sean bienvenidos a esta Deportivo Cali News. Bueno, empezamos con las noticias y si Preciado y Angulo reciben en alta médica. El técnico Rafael Dudame ha recuperado de sus hombres para la undécima fecha de Liga Betplay. Desde la victoria con Independiente Medión por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Betplay, el terterio Harold Preciado ha estado ausente en el Deportivo Cali. Un esguince de Tobillo no le ha permitido integrar ninguna de las convocatorias del técnico Rafael Dudame hasta el momento, pero todo parece indicar que la situación va a cambiar para la undécima fecha de la Liga Betplay. Durante el martes, el supercombo de residencia de Cali informó que Preciado ya ha entrenado con el resto de sus compañeros y que el entrenador venezolano lo tendría entre sus planes para iniciar el partido cuando el Deportivo Cali quise disputar este viernes en Palma Seca. Misma situación vió con Camilo Angulo, quien estuvo afectado por una lesión muscular en el Clásico Aycaucano que ganó un conjunto escarrelata en la fecha 9 de la Liga. El lateral derecho por arrear a aparecer contra el mate de caña, aunque muchos aficionados del Cali pidan por la continuidad del joven Juan Esteban Franco. Ese partió contra el Deportivo Cali, pero estaba inicialmente promovido para jugarse el sábado 25 de septiembre, pero por una solicitud de la alcaldía Palmira desde la de Mayo, reprogramaron al encuentro para que se dispute el viernes 24 de septiembre a las 6 de la tarde. Pues, bueno gente, aquí les voy a dejar unas imágenes de ya Angulo y Jaro Preciado entrenando. Se dice que más pronto, ¿qué Preciado podría? ¿Podría llegar para el viernes a ser titular? ¿Podría? ¿Angulo no creo que juegue ese partido? Yo creo que Angulo van a esperar unos días más y para el otro partido, ahí se ya ponen a Angulo porque es que ya la afición está pidiendo que sea titular Franco. Bueno, si es que no sé qué le pasará a los equipos que enfrentan al Cali, que siempre que Angulo se asentan, juegan por esa banda como, ¿no es Angulo? ¿Veamos por Angulo? ¿Tiene igual por Andrade, por cierto? No, tiene igual, siempre por Angulo. Pero es que Angulo siempre destacado con el Deportivo Cali siempre se destaca, entonces pues hay que esperar a ver si Angulo puede aparecer para ese fin de semana o ya lo esperan para el siguiente partido. Ya lo veremos. Ya veremos qué dice nuestro querido técnico Rafael Dudamel. Bueno gente, empezamos con la confirmación que dice, Di Mayor confirmó la sanción para Álvaro Montero y Jorge Masigli. Ambos jugadores fueron expulsados del partido en el Deportivo de Lima contra el Deportivo Cali. El comité disciplinario del campeonato del fútbol profesional colombiano dio a conocer su resolución 40 al 2021 en la que informó de sesiones a disputarse a 10 fechas dígadas de play y los casos pendientes. En el documento se reflejó la sanción que se le impuso a los jugadores Álvaro David Montero del Deportivo de Lima contra el Deportivo Cali. Luego de ver si expulsó en el partido pasado domingo 19 de septiembre que se terminó con empate a un gol. Tanto Montero como Masigli se le impusieron dos fechas de daño por tener conducta violenta durante el compromiso. Y es que sobre el minuto 68 del partido se disputó en ese de Manuel Murillo Toro de Ibagué, Álvaro Montero contra un centro enviado a su área se dispuso a sacar rápido con sus manos. Sin embargo, fue incomodado por el zaguero central Hernán Menos. Ante el hecho, Montero reaccionó corriendo al defensor hasta la mitad del campo y empujándolo. Al percatarse del hecho, el árbitro central John Niestros se expulsó al portero. Jorge Masigli ayudó a la roja por intervenir en el rifirrafe que se generó al impacto del guardamiento. Álvaro Montero se le va a dejar de puertas solimas contra patrotas independiente a Femi, mientras que Masigli no estará entre el deportivo pero irá ahí en Vigado. Bueno, gente, se saben que a las sanciones para Álvaro Montero y Jorge Masigli los fechas, pues para mí, yo diría que hacer troja directa y chucho duraba tres fechas. Porque es que es como, no sé, pues, ve Masigli si fue pendejo. Déjamelo decirlo, pero la sorpresa no lo probó, pero pendejo. Y si no hubiera sido, y no sé que logran tirado a Horacio Teófilo, ¿cómo hubiera sido peor? A ese Teófilo le mete buenos guantazos. Pero Masigli, estando en la defensa, me dice, bueno, lo tiraron. Me dice, trata de... Yo diría con el arritre, digo, o sea, pide la roja, mire lo que pasó. Así la leo. Sí me saqué amarilla. Listo, con tu lado ahí está amarilla. Pero ahí le pegas a Montero. Todavía soy inexperto. Yo sé que uno dice, bueno, un guardo muy joven apenas está empezando, pero no, es que si usted dejo él empezar eso, ¿cómo será cuando ya estés maduro? Y por lo menos lo es Montero. Le preguntaron en el partido a Farid Monde. Le digo, es que eso es bobo. Fue un empujoncito, ni que ahora ha sido así grave o algo nuevo. Fue un empujón normal, ¿no? Pues lo que yo haría, si yo fuera a Porte, lo tiraría el balón y le alegaría así, le gritaría desde lejos al jugador y ya. Y le esto. Me calo en eso y ya. No pasa nada. ¿Por qué? Pero es que por eso, ahora ha sido peor. Ahí sí que, ahí sí que la cascaba de verdad. Y más sanciones le dan para él. No sé, sabe. Pero esos son errores infantiles que no se dan en el partido. Bueno, gente, seguimos una racha de noticias. Dice, sí, Cali, pero yo ateo Gutierrez para toda la serie semifinal de la Copa. Pet Play ante Nacional. El delantero fue expulso en un score de final frente a la América. De Porteo Calzuna, baja sensible para toda la serie semifinal de la Copa de Play y mayor pendiente uno frente al Atlético Nacional. Después de que el comité disciplinario, el campeonato de fútbol profesional colombiano deberá reconocer su resolución 40 al 2021 en la que se notificó las sanciones. Y es que el conjunto sujarelo no podrá contar con el experimentador anteloteófilo Antonio Gutierrez ya que fue expulso en el partido de vuelta en la llave en un score de final contra América. Gutierrez quien marcó en el sexto minuto y desde el punto penal el triunfo del equipo artilanco y la tarjeta roja en el entretiempo antes de que inició la segunda mitad por haber protagonizado una trífuga con el delantero Escarlata Gustavo Torre. Ante lo sucedió el árbitro central, Luis Matórez notificó que ambos jugadores incurrieron en el juego rusco clave contra rivales. De esta manera, Teofilo Gutierrez fue sancionado con dos fechas. Las cosas cumplen ahí de la vuelta de la semifinal de Atlético Nacional. A Torreo Semencer impuso la misma suspensión, pero la pagará en la próxima edición de la Copa de Play. Pues bueno gente, como venimos en las noticias de expulsiones, también digo pendeja la expulsión de Ofilo. Sí, Teofilo puede ser un gran jugador, puede ser mucho en la cancha, pero es que por fuera es un poco... ¿Cómo no? Un buen ejemplo que me diga, no, uno puede alterar en el partido, sí, lo normal, pero es que tampoco uno dice, calma ya. Deja el partido listo, todos tranquilos, todos correctos, no pasa nada. Pero es que como te vas a ir a pegarle o... Pues no sé si no hemos oído, no hemos mostrado nada, porque no sé si ya lo han grabado. Pues pegarle o algo, no sé. Una vez esperado, tranquilo y ya. Pero es que Teofilo siempre le pasa eso, es por un jugador, pero es que lo mal es que como ser humano pues... A veces incurren unas cosas que, no es de muñeca lado de los hinchas, pero lo futbolístico nadie se lo quita. Bueno gente, ya para terminar, antes de decir así, empieza a calentarse el ámbito electoral en el Deportivo Cali. La plancha Reverdecer destapó sus cartas y orientales para el futuro del club. A menos de 45 días de que se compran lecciones para el nuevo comité de Cotío Portiocal y cuyo periodo irá hasta el 2025, empieza a destaparse las cartas que buscan remplazos actuales directivos. Pese que aparecen algunos independientes en las aspiraciones, uno de los grupos que presentó su programa se llama Reverdecer, y están confirmados por profesionales en diferentes actividades que sueñan con un horizonte para la institución perdida. Los candidatos de la plancha son Guido Jaramillo, contador público, Jaro Lozada, médico, traumatólogo, Armando Santa Cruz, ahogado, Federico Velázquez, otro ahogado y Darío Muñoz, economista. Con el lema de alta transparencia y austeridad, primero el Deportivo Cali, pretende darle un giro en manejo a la parte de Porti, y al mismo tiempo recuperar debilitadas las finanzas cuyo déficit supera los 70 mil millones, según los candidatos. El Dr. Jaro Lozada, quien aparte de ser socio, ha ejercido como médico al equipo profesional, explicó sobre el lema escogido que le adaptaba a un equipo que para todos los negocios sean transparentes y austeridad para disminuir los costos del fútbol, que está elevadísimo. El motivo es el que por nuestra pasión del fútbol vamos a sacar al campeón del Deportivo Cali, que le organizaron un poco administrativamente la casa. Lozada explicó a Fútbol Red que reverdecer es volver a nacer, volver a subir el verde. El profesional afirmó que es difícil el déficit de 34 mil millones, dato hoy que están queriendo hasta hipotecar. La Tribuna Norte hoy renunció a los expresidentes y vuelven a hacerlos en un esparar. Si autorizan, estamos informándoles para que vean que es una locura en que se va a perjudicar. Es el verdadero hincha. ¿Quién sabe qué precio le pondrán a la boletería a los que van a hipotecar? Subirle los precios. La boletería de ahora fue la más cara a nivel nacional, borrando 160 mil por occidental. El concepto del galeno, entre quienes están actualmente, no existe experiencia administrativa ninguna para conocerse el programa de administración o socios. Pueden encontrarlo en todas las redes sociales como arroba reverdecercal y en la página web como www.reverdecer.com Pues bueno gente, se empezaron a tapar las primeras fichas para ver quién serán los próximos candidatos para seguir en el semana del Deportivo Cali. Y sacarlo de este déficit financiero y sacar el Deportivo Cali campeón. Veremos qué opina Marcos Caicedo, si se va a seguir para que siga siendo reelegido o se hará un costo de dejar a que nuevos horizontes lleguen y nuevos futuros lleguen para el Deportivo Cali. Esto lo veremos en los próximos días. Bueno gente, con esto concluimos Noticias del Día. No olviden de suscribirse a like, comentar, suscribirse, seguirme en el botón de redes sociales. Ya saben, te lo dejo acá bajito en la parte de abajo en la descripción. No olvides como siempre de la campanita para que YouTube te notifique cuando esté subiendo yo un video nuevo. Yo me despido por el día de hoy y nos encontraremos en una próxima ocasión. Adiós. Adiós.